La oposición iría con candidatos a gobernadores. En la mañana de hoy, en diálogo radial, el diputado Tiago Puente afirmó que la oposición buscará conformar un frente amplio, incluyendo a Hugo Ávila, frente amplio catamarqueño, y a los libertarios. Puente, también detalló que la interna de JXE básicamente es la interna del radicalismo y que, como está la situación, vamos a la posibilidad de dos candidatos a gobernadores. dentro del radicalismo. Por otro lado, mencionó que en carreras son cuatro los que buscan ser gobernadores, Gómez, Monti, Fama y Marchioli.